Llegó el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como el pego Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en un, empezamos la una Y con la nota rápida nos dieron las tres Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss Cada uno hemos pegado y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos y mi equipo salió campeón Adentro del party, afuera en la calle se escuchó mi voz Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera el boss Cada uno hemos pegado y ni yo sé cómo pasó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!